Al exponer en el cierre de la vigésima conferencia de la UIA, la presidenta anunció que los trabajadores que perciban menos de 35.000 pesos no pagarán impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo que perciban en el mes de diciembre. El Consejo de la Magistratura sancionó a Bonadio y retuvo el 30% de su sueldo como multa por su accionar en dos causas durante los años 90, la estafa al Estado en la venta de acciones del astillero Tandanor y el fraude bancario de la curtiembre Yoma Sociedad Anónima. La selección tiene la obligación de estar en la final de la Copa América, dijo el Tata Martino, quien aseguró que será imposible alinear juntos a Messi, Tevez, Higuaín y Agüero. Relatos salvajes de Damien Cifrón ganó el premio Azura a la mejor película del 2014. El film también ganó otros 9 de un total de 15 galardones a los que estaba nominado. El gobierno colombiano y las FARC superaron la crisis y reanudarán el proceso de paz. A partir del 15 de este mes recibirán en La Habana a una nueva delegación de víctimas que participarán de uno de los puntos de la agenda.